La forma más efectiva de apoyar el canal es dejando vuestros super gracias, que como veis tenéis el botón debajo del vídeo. Ahí podéis dejar vuestro mensaje y yo os sacaré en el próximo vídeo que haga. Que había estado haciendo... estaba haciendo spam en... La narga se ha colado. Tocina, tío. Pegarle un golpe a la mira, tío, o cualquier cosa. Hay unas rojas, uno muerto, uno en garaje. Dos garajeros, dos garajes. Voy a plantar. Eh, te tomo defuser, ¿por qué no toma defuser? Ay, me ha rompido. Ya está, tío. Vale, vamos a acabar esta partida rápido. Sigue, sigue ahí, eh. Se va. Se ha pirado. Se mete a baños, baños. Está laminándome seguramente a mí. No, me está mirando el drone. Abre, derecha, derecha. Nada, me he copiado. Me voy a abrir toda la pared aquí del lateral. ¿Qué? Me voy a abrir toda la pared aquí del lateral. Me voy a abrir toda la pared aquí del lateral. ¿Cómo te ha matado ese mot? Sí. Estaba, estaba justo en medio de la puerta. Oye, ¿por qué? ¿Por qué se me oye todo el rato? Este juego, tío. No, lo has visto, Miguel. Lo he visto, eh. Lo he visto en los pies. Está bien, está bien. Está bien. A la izquierda, míralo. Pues esta se quitó. Claro. Pues se oye como... ¿Qué estás dando ahí? Ya, no sé, tío. Pues la polla, que me voltea con el suelo. Dale. Tienes toda la pared izquierda abierta. Puedes entrar corriendo por si... Esa pared está toda abierta. Madre mía, que la voy a matar así. Voy a matar menos. No sé. Tienes un... Tienes un dron todavía. Vale. Es el bueno, ¿no? Puedes pasar corriendo. Sí, el extra es el bueno. ¡Joder! Mira, tienen esas dos paredes abiertas, que cojones, tío. La cámara... Pero... Vale. Te puedes meter al plantar, ¿eh? Corriendo. Te permite. Sí, sí. Te puedes meter al plantar, ¿eh? Sí, sí. Te puedes meter al plantar, ¿eh? Corriendo, ¿te permite? ¿Sí me mata? Puta madre, 90 tío. Joder, hermano. Esto salió de vida. Ah, buena puta, tío. Derecha, ¿no? Sí, derecha, también. Por... yo creo que... ¡Eh, lo has visto, lo has visto! Pensaba que habían droneado y que no había nadie. ¿No qué? En gimnasio no había nadie, loco. Ya, gimnasio. Tiene que pasar por baño ahí, perdón. La sortie o las impactos. Acuérdate que en Lession le han puesto a sortie. Si quieres. Esta gente juega a la Maverick. No creo, ¿no? Sí, posiblemente. Esta Maverick sabe, en plan, lo básico. Hace sus líneas, por lo menos. Pero la quería tanto... Que daba igual. Daba igual. La quería tanto. Grandioso meme. Romper la cámara. Ahora... No sé lo que suena es un DMR. Sigo sin colocar... Sin conseguir colocar el escudo. Es que, ¿cómo os digo, eh? O sea, cuando lo clamas en el suelo, tiene que estar alineado... ¿Sabes? Cuando tú haces... El clavar en el suelo tiene que estar alineado al final del parapeto. Es que no sé cómo explicar. Uno tocado... En... Fuera de la ventana de B. Eh! Abrió un poquito la ventana, ¿no? Lo abriendo. Ventana de B... Ventana de B2. No van a abrirse de alto. Hostia, eh... Está ahí dentro, tío. Joder, se ha colado. Como en la puta de oros, tío. En construcción. En construcción. Aguantar, aguantar. Joder, tío. Se ha metido. Otro, otro. Se ha metido, se ha metido. Está adentro, está adentro, está adentro. Joder, tío. ¿Ya se puede inclinar en PS4? Creo que sí. No, no, no. Eh... Subió caminando por rojas, creo. O por costru. No hay alambres en rojas. No hay alambres en rojas Están- No hay alambres en rojas. T-Vers, se está notificando. T-Vers se estáis. T-Vers se estáis. T-Vers se estáis. T-Vers se estáis en rojas. T-Vers se estáis dentro. Joder, lo estoy acostumbrado. No hay que intentar entrar otras por aquí, no se puede. No hay alambres. No hay alambres. No hay alambres, no hay que hacer. No hay alambres del lado. Han abierto otra vez... Han abierto ventana de oro, eh. Vale Hay dos tíos en el tejado Se acaba de dropear uno La madre que lo ha parido, me tira la gana Entro, entro, entro Gimnasio, gimnasio uno No, no, ya entro, ya entro el gimnasio Ah, si Joder, el jackal, mierda Hay un rappel por ahí Ayudo Me preampie Me detecta, pero... Uno se rappel fuera de garaje Afuera, el jackal otra vez No se que hace, tío La mierda está de que no se vean los cadáveres Yo no se a quien he matado, no lo puedo ver Si hubiese el cadáver sabría quién es Me da que era jackal que había salido otra vez Sí casi seguro, pero es que No se ve la mierda ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Debajo? Vale No tengo una que jorra en el estorio Viene uno para puerta de garaje Viene uno para puerta de garaje Rappel otra vez, tío Está en ventana de nuevo Joder, la clefa ya macho Y el otro El otro El otro El otro El otro El otro Velo arriba, ahí fuera Uuuh, ¿qué ha sido eso? Coño, ¿qué coño me ha dado? bueno he hecho a es Vex, es verdad y Blaber con el escudo puesto No sé si aquí esto se puede un costar. Cuidado Ruz, eh. Me entra por arriba del todo. ¡Dios! Está caliente, vamos a poder ser tan cochino. Está padre. Va a ser el siguiente una eco. No tenéis escopeta, ¿no? Muerto de OKB. Se vino por Constru. Se la tiró. Estoy subiendo, estoy subiendo. ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¿Dónde? Arriba, en Master, dos tíos. Muerto. Muerto uno. Ahí podría ser alguien interrogado. ¿Y el otro? Has hecho dos tíos, ¿no? Yacuzzi, yacuzzi. Fuera de yacuzzi. Coño ese, tío. Yacuzzi, pero sin... Ah, pues sí. Mita de vida es el Jack. Eh, eh... Cadwall, Cadwall, Jagger. Jagger, Cadwall, 90 de Cadwall. Justo 90. Jagger, Jagger, Jagger. Mis detrás. Jagger, detrás de ti. Jagger. Es muy lagadísimo, tío. No se mueve bien el fruto personaje. No se que le pasa, voy a 600 de ping. Va encoscado. Joder. El personaje se lo que sale de la polla, tío. Eh... Siguen servidores, David. Yo me bajaría, eh. Está trackeando huellas. No sé si será así. A ver, Ram. Ah, no. Es... Vale, va el pasillito de rojas. Lo tienes ya ahí cerca, eh. Flores de espino. Esos Mainesters. Ah, le he fallado. Mainesters, Mainesters. Mainesters, Mainesters. Un poquito más abajo. Se murió. Es maravillosa, eh. Probablemente me trackees. Si, yo creo que si subes por arriba, solo le pillo tu espalda, eh. Si, estaban rojas. Top rojas. Se escondite es una mierda. Mira, me está trackeando. Me está trackeando hacia mí, con la afuera. Venga, por ahí, dale. Viene corriendo, ahí. Haciendo una kill. Una kill. Buena. Mira. ¿Qué tal verminio? Pues aquí estamos. Diez pepardos. Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Vamos bien. Tienes un bolito. Tenía como una chapa enorme. En medio. De metal. Mira. Mira. Buah. Te dejo que tienes. Dime, David. Jajajaja. La mira, dime. Ah. Joder. No, ni. Ni... voy a dejar la ventana liberada la del pick a ventanas porque yo creo que a esta gente se la va a poder ahora sí como se ríe de sus enemigos maverick en la brecha maverick muere el maverick le quita la oreja podría llamarse Van Gogh ahora mismo David, 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 ven ponte, ponte otro mío el termite tiene un verdadero problema en la cabeza el termite tiene un verdadero problema en la cabeza no sudas maestro no, porque me estás disparando tú teniendo en cuenta mi historial yo solo te digo, estoy viendo las balas en mi cámara en la brecha de jacuzzi en jacuzzi, yo no sé qué es jacuzzi espera, espera, espera David, 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 ven, ven, ven ven, ven, cruza, ven es un gap, es un gap, no piques tiene que abrir, tiene que abrir te va cocina lo menor no, está en rap en la derecha del mute arriba de tu derecha, va para la trampilla de Alemania no sé cuánto trampilla de Alemania, lo matáis la va a abrir con la escopeta del jacal ah, no, la estaba abierta ya se dropeó está cracker se encuentra la vaina la drope, la drope mira, ahí tres, ahora se mueven los tres son uno para uno ahí van algas no tengo sensibilidad para hacer esta gilipollezas yo ¿cuál está en la cocina, tío? seguro que es el de HP acaba de abrir puerta de cocina que sale a ver que me mata se han puesto los chatos podéis dejar de morir no ha salido, David no veo, no he visto nada hay uno en pasarela de garaje vale si me ha tirado lo ha tirado abajo en todo 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 lo de garaje limpio tenemos una gana si, vale como se ha matado desde la puerta de carne o qué si está muerto ya, David está muerto ya, David está muerto ya, David vale hey, la zorra ha encuadrado, tío llame un cablillo ahí azul uno de garaje esto es un poco una mierda, eh es la zorra, la de garaje si va a la zorra va a la zorra va a la zorra va a la zorra me subió el Moshehacker de main me cago en san puto, tío esto es una mierda pero aquí no... voy a abrir voy a abrir una hatch esta es, yo creo que lo óptimo si, porque la otra es la mierda ya creo que la abrí dos tíos debajo de la otra en pilla tenes una punta tenes una punta dos tíos debajo de la otra en pilla ay, ay, ay se ha pirado por favor muerto todavía estoy metiendo cero por ahí, va ahí, si está justo debajo de la otra en pilla el Mosheh pin 4, más o menos más o menos pin 4, si un poquito más atrás, eh no sé si se habrá movido le he dado le he dado le he dado varias veces mira tío, es que ese casco gordo cabrón, eh tienes la cara abierta por si dropea otro de fondo del Nakash otro de Nakash otro de Nakash en pasillo, rodeando pin 4, eh pin 4 este es fricking y otro de Nakash se pone en puerta es que está... eh, se ha ido a chaquetas a chaquetas vale cómeros de Nakash ahora cuando es peor vale tío ¿tienes a...? ¿te has tirado? ¿puedo? está encho no, ¿dónde? 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 retación, retación retación ahí, la derecha derecha puerta, puerta puerta, puerta no, no, tío pensaba que iba a ir para el otro lado tío me cago en la puta a ver a ver que vaya por dónde vienen están rotas las cámaras de la brecha bueno, por ahí doka jackal van otra vez al techo las cámaras ¿no? creo que le han abierto el garaje, eh acabó de escuchar como rompen barricada vale juega tranquilo que esta gente se va a quedar sin tiempo Te has hecho el angulillo este que lo haces tú, Miguel Eh, no, si quieres acceder Es loco, por aquí por el triple, por bar, ¿no? Tienes que abrir esto también Ahí, y ahora veréis aquí ¡Hostia, ahí te blu 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 blu! Dios, me ha dejado hecho mierda, ¿eh? Van a rushear, creo, ¿eh? Ya están en el blue abajo, ¿eh? Sí, sí, en bar Estás traqueando Uh, tocadísima la... Bueno, no, tocadísima, no Le ha dado nada más que dos balas ¡Bah! Me traqueé y ya cae en puta Aquí arriba, Maverick, bajando escaleras Pin 3 ¿Qué escaleras? Las de... Pin 3 Que me calentó el hocico Tío, la Yen en bar y el yakal también ¡A su puta madre! Tienen hackear las cámaras Uno blu, ¿eh? Uno blu Sí, yo tengo blu, más o menos Baja en main, tío Hay un Fenrir en main Vale, hay uno en... eso es tú, ¿eh? Está la Thorn, si baja se come Thorn Ese Fenrir es arriba, no está en main, no está arriba La escalera Dronea En el ping ¿Qué? ¿Cuánto? Tocaebi llama, creo Baja la Yen, baja la Yen, está bajando Tira a Drone para romper la Aruni Se come la Thorn Se ha bajado el todo No, 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 se fueron... Sin tiempo, de momento, ¿eh? Baja la Yen, baja la Yen Lado derecho de la puerta Rosta alambre Hay uno arriba de azul Me rompe KAM ¿ZUL? Se ha colado, se ha colado uno en punto Aquí, detrás Joder, me mata, tío Se cola en punto y me mata Uno en gran caso Motos, 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 motos No, me mata Joder, no lo puedo creer, todo O sea, es que no lo puedo creer, todo, tío Si se ha mirado, what the fuck O sea, yo ya más no puedo hacer, ¿eh? Te lo juro No tardaron ni 10 segundos en cogernos barcos, cogernos azules Azules imposibles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!